Saludos, ¿qué tal están? Bienvenidos a nuestro Tiempo de Noticias. Es jueves 18 de junio, les contamos la información del día. Vamos con los siguientes titulares. Visto bueno de las asambleas de Porcádiz y Ganar Cádiz para negociar el gobierno del ayuntamiento. Constan 27 órdenes activas de protección policial a menores de 17 años por violencia de género en nuestra provincia. El nuevo asfaltado mixto por la ronda del casco antiguo completa otra fase más de desarrollo. Tras el éxito del estreno se amplía este fin de semana la proyección del documental de Miguel Poveda. Nuevo acercamiento para la incorporación de los concejales de Ganar Cádiz en común al equipo de gobierno municipal. Una vez aceptada la oferta de estudiar cómo formar un posible gobierno, se aprobó abrir una vía de diálogo y negociación entre las agrupaciones para ir concretando programas, medidas y la forma de trabajo. Nuevo acercamiento para la incorporación de los concejales de Ganar Cádiz en común al equipo de gobierno municipal de Porcádiz y se puede que presidirá José María González. Una nueva aproximación al más que presumible gobierno municipal en coalición que formarán y cuyo punto de partida fue ratificado por mayoría en las respectivas asambleas de ambas formaciones. De esta forma, y una vez aceptada la oferta de estudiar cómo formar un posible ejecutivo conjunto, se aprobó abrir una vía de diálogo y negociación entre las dos agrupaciones a fin de ir concretando programas, medidas y la forma de trabajo tanto interna como una posible asamblea única. El portavoz de Ganar Cádiz en común, Martín Vila, ha querido precisar por ello que el visto bueno de esta asamblea es tan solo un paso previo a la posible incorporación al equipo de gobierno sobre la que aún habrá que debatir muchos aspectos antes incluso de plantearse las delegaciones de las que sus dos concejales se podrían hacer cargo. Lo que decidimos fue comenzar diálogo para ver cómo se podría llevar a cabo esa entrada en el equipo de gobierno. No se votó entrar en el equipo de gobierno, sino comenzar a dialogar para ver cuáles son las condiciones en las cuales se podría dar la entrada en este equipo de gobierno. Es imprescindible ver un programa conjunto de gobierno, ver cómo se va a llevar ese seguimiento, ver cómo se van a tardar a otras cuestiones y lo último sería el reparto de concejalía. En este sentido ha insistido en la prioridad de su grupo de acordar un programa conjunto y conformar un equipo sólido sin fisuras. Nosotros no hemos valorado porque como digo, antes hay que plantear otras cosas, pues no habrá dos concejales con una competencia de un partido político o de una formación política y ocho de otras, sino habrá diez concejales trabajando por un mismo equipo de gobierno y trabajando en las mismas áreas de forma conjunta desde la transversalidad. En cuanto a los plazos de un presumible acuerdo, ha descartado la posibilidad de que pueda producirse un eventual anuncio al respecto esta misma semana, como se había anunciado, ya que esta decisión se llevaría nuevamente a Asamblea para su ratificación definitiva. No obstante, han considerado que aun cuando entienden la relativa urgencia que existe por conformar el nuevo gobierno local, no conviene por unos días precipitarse a la hora de cerrar todos los aspectos. Es un cambio importante, entonces no creo que por una cuestión de días que ahora nos interese mucho sea lo fundamental. Lo fundamental es que establezcamos un buen marco de confianza entre ambos grupos y trabajemos muy bien la organización de la institución, las bases del programa y cosas que tienen muchísimo más interés a largo plazo que el que sean dos días adelante o dos días atrás. Según los responsables de GCC, hoy mismo continuaría los contactos con el equipo del nuevo alcalde para seguir avanzando en el proyecto común que pretenden conformar en breve. El próximo día 26, el posible pleno de investidura de la nueva Corporación de la Diputación. Antes se celebrará una última sesión presidida por José Loaiza para aprobar las actas pendientes de la última legislatura. La semana próxima se presume decisiva en la constitución definitiva del nuevo gobierno de la Diputación de Cádiz. Tras un primer retraso por la reclamación de los resultados electorales de Olvera, todo parece indicar que la sesión de investidura de la nueva Corporación Provincial será el próximo viernes 26 de junio. La distribución de los grupos políticos sin diputación será de 15 diputados para el PSOE, 12 del Partido Popular, dos de Podemos, uno de Izquierda Unida y uno de Partido Andalucista. Todas las formaciones han cerrado ya los integrantes de su grupo, a excepción del Partido Popular, del que únicamente ha trascendido la portavocía para José Loaiza. En el PSOE estará Irene García, que aspira a presidir la Diputación, aunque a falta de un escaño para la mayoría absoluta. En este sentido, y tal y como anunciará en su momento, están negociando la búsqueda de apoyos que refuercen al gobierno provincial. Por parte de Podemos, el Partido Judicial de Cádiz estará representado por el alcalde de la capital, José María González, y por Jerez, la número dos de la agrupación de Ganemos Jerez. Por Izquierda Unida, el acta de diputado será para el concejal de Conil, Antonio Alba, mientras que el escaño del Partido Andalucista estará ocupado por la exalcaldesa de Puerto Real, Maribel Peinado. Previo a la sesión de investidura del viernes 26 y posiblemente el próximo martes 23 de junio, se celebrará el último pleno presidido por José Loaiza para aprobar las actas correspondientes al final de esta legislatura. Y el nuevo gobierno andaluz ha tomado posesión este mediodía en el Salón de los Esvejos del Palacio de San Telmo, presidido por Susana Díaz, el gaditano Manuel Jiménez Barrios, repite como hombre fuerte del Ejecutivo Regional y continuará como vicepresidente de la Junta de Andalucía. El nuevo gobierno amplía de 11 a 13 las consejerías e incluye ocho caras nuevas. Se inicia así la décima legislatura de la comunidad autónoma, que asegura la presidenta en su discurso de investidura, tendrá el empleo como prioridad absoluta. La población joven ha objetivo de la nueva campaña contra la violencia de género. En la provincia hay actualmente 27 jóvenes activas de protección policial a menores de 17 años. Frente a estas cifras, inciden en la importancia de la implicación social del entorno de las víctimas para que denuncien ante los primeros síntomas del maltrato. Nueva estrategia contra la violencia de género para luchar y prevenir la incidencia de estos casos sobre las jóvenes. Los datos y estudios del perfil de denuncias arrojan un aumento de las realizadas por parte de chicas adolescentes que sufren mecanismos de control a través de móviles y redes sociales, insultos y el aislamiento social. 0-16, ¿en qué puedo ayudarle? Si tu chico te trata así, cuéntalo. Hay salida a la violencia de género. Gobierno de España. Ese 28,8% reconoce haber tenido un control abusivo por parte de sus parejas novios en los entornos en los que se pueda dar esta situación. Y también reconoce otras situaciones que también son las primeras señales y que se dan también en el ámbito de violencia de género. Estamos hablando del insulto, la ridiculización, el aislamiento de amistades y, por supuesto, llega hasta la propia violencia física. Según los datos expuestos en la rueda de prensa, en la provincia se han producido 999 denuncias en el primer trimestre por casos de violencia de género. El Sistema de Vigilancia Integral de Víctimas mantiene 2.480 órdenes activas de protección policial. En cuanto al perfil, la mayoría, 1.061 casos, tienen entre 31 y 40 años. En segundo lugar, en el tramo de 18 a 30 años, son 698 casos. Y preocupa especialmente la incidencia en las menores de edad, donde se mantienen 27 órdenes de protección activas. Frente a estos datos, inciden en la importancia de la implicación social del entorno de las víctimas para que denuncien ante los primeros síntomas de maltrato. Familiares, de profesores, de padres, de compañeros, los entornos, es fundamental que tengan en cuenta esas primeras señales y ayuden y apoyen a la víctima a que, sobre todo, del paso, lo cuente, llama al 016 y, por lo tanto, pueda tener salida. El teléfono 016 funciona 24 horas y todos los días del año. Es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica. Este año se han producido desde la provincia 125 llamadas a este servicio y solo 27 fueron realizadas por terceras personas. Emprendimiento Artesano en Cádiz, mujeres emprendedoras, visitan la fábrica de cervezas Mayer en la capital. El objetivo de esta actividad es dar a conocer el turismo industrial como oportunidad de negocio y mostrar la visión de la persona emprendedora, sus motivaciones y capacidades. Mayer es la primera cerveza artesana 100% producida en la ciudad. Fruto de un empeño emprendedor y el esfuerzo de sus fundadores, la fábrica Mayer se ha consolidado como una empresa solvente y estable, que ofrece un cuidado producto al tiempo que desarrolla una actividad económica en la capital. Por todo ello, las alumnas participantes de las dos ediciones del curso de formación en TICS del proyecto Cádiz, mujeres emprendedoras desde la igualdad y la conciliación, han realizado una visita a sus instalaciones. El objetivo de esta actividad es además de dar a conocer el turismo industrial como oportunidad de negocio, es tratar desde la visión de una persona emprendedora, la motivación al emprendimiento femenino, capacidades y habilidades emprendedoras o la apertura de nuevas líneas de negocio, entre otros. Nuevo asfaltado mixto por el perímetro del casco histórico de la ciudad completa otra fase más de desarrollo, un moderno sistema que comenzó a implantarse hace unos años desde el paseo de la Alameda a Podaca y que incorpora parcialmente el asfalto a la calzada manteniendo su estética tradicional. El nuevo asfaltado mixto por el perímetro del casco antiguo completa ya otra fase más de su desarrollo. Desde esta semana ha quedado abierto de nuevo el tráfico, el tramo comprendido entre la avenida Duque de Nájera y la plaza de Simón Bolívar. Unos 200 metros más de calzada renovada con los ya habituales dos carriles de asfaltado como banda de rodadura. Un moderno sistema mixto que comenzó a implantarse hace unos años desde el paseo de la Alameda a Podaca y que incorpora parcialmente el asfalto a la calzada manteniendo parte del tradicional adoquinado del casco antiguo. Una fórmula de firme combinado que permite así reducir considerablemente tanto la contaminación acústica como el rozamiento y el desgaste en los vehículos. Con este nuevo tramo abierto a la circulación, el asfaltado mixto suma ya algo más de un kilómetro de recorrido por la circunvalación del centro histórico. Un proyecto al que tan solo le restarían tres fases más para completar la implantación prevista de este nuevo sistema hasta alcanzar su finalización en puertas de tierra. Unos tramos pendientes que representan los de mayor complejidad de todo el proceso de obras, particularmente el relativo al campo del sur en el que sería necesario suprimir los abarcamientos y realizar las tareas dando paso alternativo al tráfico al no contar con vías alternativas de desvío. Y una avería en la subestación eléctrica de Matadero provocó la pasada medianoche cortes en el suministro en algunos edificios del barrio de La Laguna, el paseo marítimo y polígono exterior de la zona franca. Eléctrica de Cádiz ha activado todos los medios humanos y técnicos para paliar esta situación. Algunos edificios del barrio de La Laguna, el paseo marítimo, el polígono exterior de la zona franca y el entorno de la lonja de frutas en cortadura se vieron afectados alrededor de la medianoche por algunos cortes en el suministro de la luz. Estos cortes se produjeron por una avería en la subestación eléctrica de Matadero y tuvieron repercusión en un 11,60% del suministro, según los datos aportados por la empresa municipal eléctrica de Cádiz. Las interrupciones se sucedieron con una duración primero de 20 minutos y después de entre 10 minutos y una hora y media, según la zona. La avería fue fortuita por un fallo interno en un transformador de medida de tensión. Ante esta circunstancia, se procedió a movilizar al personal de RETEN y a realizar una serie de operaciones manuales in situ en los centros de transformación de la zona afectada para la reposición progresiva del suministro en toda la zona. Eléctrica de Cádiz ha activado todos los medios humanos y técnicos necesarios para la reparación, sustitución de elementos y limpieza de la subestación de Matadero con el objetivo de reactivarlos y asegurar su funcionamiento normal a lo largo de la mañana de hoy. La Escuela de Música Amor de Dios celebra su concierto de clausura del curso. Los asistentes se disfrutaron de los alumnos de piano, guitarra española eléctrica, batería y canto. Este es el quinto año que el Colegio Amor de Dios cuenta con su propia Escuela de Música y cada año se incrementa el número de interesados en aprender a tocar algún tipo de instrumento musical. Concierto de clausura del curso 2014-2015 de la Escuela de Música del Colegio Amor de Dios. Los alumnos y profesores se interpretaron en el salón de actos del Centro Obras de muy diferentes estilos. Todos los asistentes pudieron escuchar alumnos de piano, guitarra española, guitarra eléctrica, batería y canto, interpretando un programa que va desde la música clásica hasta la música más actual, incluyendo temas propios creados por los alumnos. Este es el quinto año que el Colegio Amor de Dios cuenta con su propia Escuela de Música. Cada año son más las personas que tienen la posibilidad de estudiar una gran variedad de instrumentos, además de contar con clases de música y movimiento para los pequeños, práctica instrumental, lenguaje musical y coro para todas las edades. Y llega ya al final del curso, las salas de la ciudad abren sus puertas a varias escuelas de baile y de teatro para su particular cierre de temporada. Finaliza el curso escolar también para las Escuelas de Artes Escénicas en Cádiz. Por ello, las salas de la capital, como la Central Lechera y el Teatro Falla, se ponen al servicio de estos artistas amateurs en el ciclo Espacio Abierto, y han sido varias escuelas las que han pasado por las tablas de estos teatros para dar por concluida su temporada, como la Escuela de Baile de Lidia Cabello. Este fin de semana le toca el turno a M Teatro en la Central Lechera, el viernes y el sábado en doble función, y a la Asociación de Danzas Folclóricas Pacabriceño en el Teatro Falla, el viernes a las 8 de la tarde. Un año más, ambas escuelas celebran su particular cierre del curso, mostrando la evolución de sus alumnos, al mismo tiempo que les ofrecen la oportunidad de actuar en un escenario profesional. Las entradas ya se encuentran a la venta para ambos espectáculos por los canales habituales. Vamos ahora con los deportes con la información del Cádiz Club de Fútbol, que nos trae, como siempre, Hugo Baca. El Cádiz Club de Fútbol llevó a cabo el entrenamiento en las instalaciones del Rosal, en una semana que se ha dejado descansar el césped del Estadio Carranza. Claudio Barragán sigue trabajando con mucha intensidad, intentando corregir algunos aspectos tácticos y estratégicos, además de devolver al equipo la seña de identidad que le permitió ser muy fiable. El técnico valenciano, que adelantó la comparecencia previa a los encuentros al jueves, debido a que el equipo se desplaza en la mañana del viernes, tras el último entrenamiento, en vuelo charter a Bilbao. Plantea una eliminatoria muy igualada, donde los pequeños detalles pueden ser fundamentales. Un gran número de aficionados cadistas se desplazará a Bilbao para acompañar a su equipo por diferentes medios de locomoción, avión, coches particulares, tren o autobús. Además, de las 1.180 entradas que llegaron del Athletic, muchos aficionados han logrado conseguir entradas a través de amigos o conocidos residentes en Vizcaya, por lo que el número de seguidores que estarán presentes en el nuevo San Mamés podría llegar a los 2.000. Conocemos ahora la información del tiempo. Para mañana se espera, en la Bahía de Cádiz, brumas matinales con intervalos nubosos altos por la tarde. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán, entre los 33 grados de máxima y los 17 grados de mínima en la capital gaditana. Los vientos serán del este fuertes en el litoral. Para la provincia se anuncia poca nubosidad, con nieblas a primeras horas del día, más frecuentes en la campiña y en el estrecho. Las temperaturas máximas en ascenso y las mínimas en descenso oscilarán entre los 34 grados de máxima en Jerez de la Frontera y los 14 grados de mínima en Olvera. Los vientos soplarán del este moderados en el interior y con levante fuerte en el estrecho. En Andalucía habrá estabilidad en toda la región, con nubosidad de evolución en las sierras del noreste. Las temperaturas máximas en ascenso fluctuarán entre los 37 grados de máxima en Córdoba y los 13 grados de mínima en Granada. Los vientos soplarán del este en el litoral y en el extremo oriental, y variables flojos en el resto, tendiendo por la tarde a componente norte. A continuación les ofrecemos las tablas de oleajes y mareas. Flamenco en pantalla grande tras el éxito del estreno 13 Miguel Poveda en los cines de Cádiz se amplía este fin de semana. El documental narra la trayectoria personal y profesional del artista. El flamenco vuelve a las carteleras este fin de semana. Debido al éxito en taquilla, el documental sobre Miguel Poveda vuelve a los cines de Cádiz el viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de junio en las sesiones de 6 de la tarde y 8 en Cinesur, Bahía de Cádiz. 13 Miguel Poveda está dirigido por Paco Ortiz, producido por José Carlos de Isla con guión de Isabel Cubero y una idea original de Félix Vázquez. Cuenta con la participación de Canal Sur y la colaboración de Universal Music, Dix Medi y M. Poveda Producciones. El documental narra la trayectoria personal y profesional del cantaor catalán desde que comenzara en la música hasta la celebración del concierto de sus 25 años en la música. Será este espectáculo en las ventas el que vertebre el film, en el que se cuenta con diferentes voces de artistas, familiares y amigos del propio Miguel Poveda que cuentan en primera persona quién es y qué significa en el flamenco la figura y la voz de este cantaor. Y la escritora Almudena Arteaga presenta en Cádiz su última obra, La Estela de un Recuerdo, una historia convulsa ambientada en la Segunda República. Tras la presentación en la Feria del Libro el pasado viernes 15 de mayo de su último trabajo, La Estela de un Recuerdo, Almudena Arteaga vuelve a la capital para volver a hablar de esta novela ambientada en la Segunda República, en el espacio de la Fundación Cajasol. Una novela que basa su narración en una historia de amor, al tiempo que narra las circunstancias históricas desde 1931 hasta el inicio de la Guerra Civil Española. El voto de la mujer o el alzamiento de Sanjurjo quedan reflejados a la perfección gracias a la pluma de la escritora gaditana. Almudena Arteaga es una de las autoras de novela histórica más leída en nuestro país. Su primera obra, La Princesa de Éboli, se convirtió en un éxito nada más llegar a las estanterías. Ganadora del Premio Azorín de Novela en el 2012, la escritora vuelve a la novela histórica con este trabajo lleno de pasión, tiempos convulsos y emoción. Y presentado el catálogo Joaquin Holtz, un pintor en la diáspora, en torno a la exposición inaugurada en mayo en la Diputación del pintor Chema Cobo. El libro consta de 112 páginas que refleja las temáticas y mitos creados por el autor. Presentado el catálogo Joaquin Holtz, un pintor en la diáspora 1975-2015, en torno a la exposición inaugurada el pasado día 13 de mayo en la Diputación del artista tarifeño Chema Cobo. El libro recoge en 112 páginas todo el recorrido por el claustro provincial, donde se alterna microespacios dedicados a reflejar las unidades temáticas o los mitos creados por el autor en cuatro décadas. Un total de 48 dibujos, pinturas y esculturas que conforman la colección. Como asegura Cobo, este catálogo es el testimonio fidedigno del espíritu de esta muestra. Un catálogo, al fin y al cabo, es un objeto preciado y precioso, en el que uno no va ocasionalmente, sino que se puede recrear en él. No solamente recoge la obra, pero la recoge según el criterio de la exposición que se ha hecho, ante lo cual es un testimonio fidedigno, en este caso, del espíritu de esta exposición. Por su parte, la diputada de Cultura en Funciones, Pilar Pintor, ha presentado un vídeo elaborado por Diputación que recoge igualmente el trabajo del artista y animó a todos los interesados a que se acerquen al Palacio Provincial, donde asegura ya se han recibido más de 3.000 visitas. Recordarles que la exposición se mantiene hasta el día 5 de julio y que está teniendo una importante acogida, más de 3.000 visitas, visitas en grupo, y que creo que el artista no lo podrá refrendar. Creo que va a poder contar todavía con alguna visita guiada por él mismo a partir de la semana que viene. El artista Chema Cobo ha expuesto museos y galerías de Nueva York, Boston, Roma, Milán, Berna, Tokio, Bruselas, y tiene obras en muchas colecciones de Europa y en Estados Unidos. Entre sus premios destacan el de Andalucía de Artes Plásticas, concedido en 1994, o el Francisco de Goya de la Villa de Madrid, del año 2009. Joking Halls permanecerá en el claustro provincial hasta el próximo 5 de julio. Y tienen hasta el domingo para disfrutar de la exposición del pintor gaditano Pepe Palacios en el Castillo de Santa Catalina. Momentos de Silencio nos transporta a lugares sencillos y únicos, cargados de magia y aptos para la reflexión. Como si de un lugar de inspiración se tratase, el gaditano Pepe Palacios descubre en cada una de las paradas del día una nueva realidad que transforma en hermosos cuadros. Desde hace dos años aproximadamente, Palacios trabaja en esta colección de 40 obras a las que se le suma una serie de carboncillos en blanco y negro, una exposición que le ha valido la emoción de un trabajo bien hecho. Aunque es conocido por sus paisajes de la Bahía Gaditana que abren esta exposición, el autor también ha querido mostrar sus momentos de tranquilidad y sosiego. Así árboles, ramas, iglesias y altares se entremezclan en una exposición vital. A los óleos se suma una vitrina llena de apuntes de acuarelas y carbones de viajes, momentos de inspiración y de silencio de Pepe Palacios más allá de sus dunas. La exposición estará abierta en el Castillo de Santa Catalina hasta el próximo 21 de junio, de lunes a domingo de 11 de la mañana a 8 y media de la tarde en horario ininterrumpido. Hasta aquí todo por hoy. Mañana volvemos con más noticias. Buenas noches. ¡Gracias!